El actor, conductor y presentador de televisión, Alfredo Adame, trabaja sin cobrar un solo peso para no pagarle pensión a su ex esposa, Mary Pat Van Cakes. ¿Qué es la estrategia? El actor sabe que yo en mi carrera hice muchas cosas gratis, con tal de estar y no tiene nada de malo. Es bien sabido por todos que hace unas semanas Adame se declaró en bancarrota argumentando que su moratoria no le permite pagar la pensión alimenticia a su expareja. Soy en bancarrota, ¿cómo le voy a pagar si no tengo trabajo, no tengo ingresos? ¿Quiere que yo salga con una pistola a saltar? Ahorita yo estoy viviendo de la caridad de mi hija mayor. Me manda mis refractarios con huevo y frijoles para desayunar, confesó el actor. De Mary Pat también habló y dijo que durante el matrimonio ella no cooperó como debía. Asimismo informó que no encuentra trabajo y que es su hija mayor la que lo apoya en estos difíciles momentos. Yo renuncié a Televisa el 29 de julio, y desde ese día hasta hoy no tengo trabajo. Mientras no tenga un trabajo, no hay un 30% que restar. En cuanto a los bienes materiales, si estás casado por bienes separados lo que compró cada quien durante el matrimonio es suyo, y que yo me acuerde, Mary Pat nunca puso un peso partido por la mitad en este matrimonio, confesó Alfredo Adame. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.